Encontré un artefacto que me hace totalmente invisible Podemos trolear que en que damos 10 de más voy a sacar a mi nueva mascota Un pulpo Se supone que yo soy capaz de invocar a los ancestros Y a mi me tocó un ancestro mío Era un pulpo, un pulpo de la familia Mimo Y que si yo vengo aquí y le doy clic derecho lo puedo invocar A ver Me estoy ahogando por favor Sal ¿Ha salido no? ¡Dios! Vale, tengo un pulpo Está muy guapo este pulpo Ah, que es mi pulpo además ¿Sabéis mi pulpo? Vale, vamos a ponerle nombre ¿Cómo le llamamos? Ah, increíble de verdad Pulpo Paul Ah, sí Algún nombre más estilo bracitos Rogelio me gusta como nombre la verdad, eh Octavio Bien traído, eh, Octavio Me gusta Octavio, eh Octavio me gusta Vamos a ponerle Octavio Si hay alguien en el chat que se llama Octavio, saludos ¿Sabéis lo que pasa, no? Cada vez que le pongo un nombre a un pez ¡Oh! No me lo puedo creer, que cambia de color Nah, esto es increíble Octavio Cambia según, eh, esté en el... Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué es este mod? ¿Qué locura? Lo puedo tener fuera del agua Y encima tengo que cada poco tiempo darle con una bola de limo Que esto es para que no se me seque, creo, ¿no? Para que no se me... Que desinostigio, ¿no? Pero eso es una locura O sea, este bicho no necesito llevármelo, me lo voy a llevar Y cada X días le tengo que... O sea, me puedo ir con... A ver, a ver, a ver Sé que va a acabar muerto hoy Lo siento Octavio, vas a morir hoy Esto, ha de saberlo Vale Yo, me sabe mal, eh Pero... Vale, yo puedo sacar a Octavio Y tener bolas de slime Y me sigue Creo, ¿no? Cada pocos días, ha dicho, además O sea, tampoco tengo que hacerlo cada día, ¿veis? Vale Y si le doy fragmentos de Prismarina Se supone Que yo le doy esto Y cambia como... ¡Un guardián! Es que esto es espectacular Y si le doy tres Como que si le das muchos Puede cambiar y aprender Y lanzar rayos como guardián O sea, no le voy a llamar a Octavio Tendría que llamarle Dios Increíble lo del malito pulpo, tío Oh, un poblado orco ¿Entro con Octavio? Titi con Octavio en la última foto Odio a Titi Ojalá lo explote Octavio ¿Hola? Dios, un jefe orco Octavio, dale A Octavio aquí como si hubiese... Dios, se ha explotado ¡Vamos, Octavio! ¡No! ¡A mi pulpo, no! ¿Cómo vas, Octavio? Está hasta arriba Octavio está que ni se... Vamos, ni se preocupa Eh, a Octavio no, eh Rata Ah, que se ha curado la vida del solo Octavio vive en 2030, eh ¿Esto sirve para algo? Para hacerme... Orc Steel Powder Y esto sirve para algo ¿Un martillo que he quitado? ¿Me tengo unos guantazos? Sí, por favor Si lo queremos Octavio se regenera, no sé cómo A ver Es que los pulpos son super cracks, eh Los pulpos tienen tres corazones Creo que esto me enteré en la película de... Buscando a Nemo última, ¿no? ¿Se lo decían? ¡Oh! Mirad lo que hay aquí Octavio Es tu momento Te elijo a ti Se supone que tiene todavía lo de... La pólvora y todo, ¿no? Yo no la veo muy de pólvora Ahora sí la veo más de pólvora Vamos al lío Entramos por aquí Qué guantazo me acabo de llevar Eh, han ido a calzar a Octavio ¿Cómo han? Vale, si muere Octavio ha muerto No pasa nada, eh Que aquí hemos venido a... Ostras, Octavio Ah, no Si tiene hasta arriba la vida Octavio, es al hombre Es al cobarde Es una manita Vale Qué rápido lo he guardado, eh Mucho de valiente Pero de repente He guardado a Octavio más rápido Qué rápido que rapidín Mira, mira, mira Mira cómo va Octavio Mira cómo va Octavio Mírale, mírale, mírale Aquí me está buscando Toma Venga, 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 venga Métale, pum Pégale, pégale a Octavio Uf, me ha quitado Ah, increíble Octavio, tío Lo de Octavio es de otro planeta, eh Si Octavio muere no pasa nada Medio segundo después lo guarda ¿Qué pasa? Sí, me ha dado miedo Me ha dado miedo Me iba de valiente Y al final Me he cagao Nadie me ve Ni siquiera Alexville Modo invisible Con mi bufanda Invisible ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene? Está guapísimo ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Qué es esto, tío? Fire charge Drone Como me pilla ahora el dron Lo mato ¿Qué está haciendo? ¿Hola? ¿Titi? Defiende, coño, dron Que para algo te pago, tío Tiene miedo la voz Titi, dice ¡Aaah! Ya está, ya está En mi bloque Te escucho en los pasos Cuando aquí te dejo el tiro ¡Mire cómo intento tirar la rata! Dios, te voy a cargar el dron Ah, cómo has venido detrás Porque querías que te abriera La puerta de mi casa, ¿eh? ¡Hola! ¿En serio? En serio No, Willy, no No, 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 no Que tengo muchos animales aquí preciados No, no voy a comerme esta manzana No, no voy a comerme esta manzana No, cómetela No, Willy, Willy Abre la puerta ¿Me ves o no? No, pero te escucho más o menos por aquí ¿Y en el mapa me ves? No, no, no ¡Ostras! Hola Hola Espera, que estoy intentando aquí O sea, que no me ven No me ven No me ven ni minimapa ni nada O sea, tú me ves, por ejemplo, aquí No, no, no No te veo, no te veo Y tampoco en el minimapa, ¿eh? O sea, que joder Sabía que eras tú porque O era Titi vacilándome La policía está en toda España ¿Me devuelve la TNT? ¿Eh? No, hombre, señor policía ¿Cómo puede pedir usted explosivo? ¿Me devuelve la TNT? No, 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 no No, señor policía He conseguido He encontrado un mega cuevote Un mega cuevote Que flipas Pero que flipas Y por fin tengo un tridente Ya se ha hecho un tridente Y tengo un huevo de cocodrilo también Y un ajolote Es que en la cueva Es increíble la cueva ¿Sabe lo que tengo yo? Un pulpo mimo Ya No, no, no Espectacular Mira, mira, te lo enseño Es lo más tocho que has visto en tu vida Mira, te presento, ¿eh? Se llama Octavio No, no, vale, vale Pero ya Se nota que es mío, ¿no? Sí, sí, sí Pero escucha Como haces lo de que se convierta en creeper ¿Es porque le ponías un nombre? No, porque le... Le da pólvora Ah, eso era, eso era Un pulpo mimo, ¿eh? Tengo un demoni ¿Un demoni? Mira, tengo aquí un demoni Lo he capturado Y... Y si lo dejamos al 10 de vida Podemos conseguir su sangre Uy, eso no acaba bien Ya Ya A ver, yo creo que para probarlo Podríamos probarlo, ¿sabes? Para... Yo tengo sangre de esta, ¿eh? En serio ¿Y no has conseguido hacer nada con ello? Sí, pero es súper endeble todo ¿En serio? O sea, lo puse otro día en el disco Porque estaría bien que fuese lo más chetado de todo Porque cuesta un montón No, no Intent... Sácale la sangre Hombre, ahora me da miedo Espera, voy a dejar el drone este aquí Hasta que averigüe ¿Qué coño? Toma, consigue 4 o 5 botellitas Vale, pongo el demonio, ¿eh? Eh, no, 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 no ¿Cómo que no? A mí no hace mucho pegarme con él, ¿eh? Tú solo te lo puedes matar, ¿eh? Es golpearle, golpearle Y... Ya está ¿Tiene manzanas de oro? Eh, sí, una Vale, pues pilla más Vale, pero ¿y por qué no quieres ayudarme? No lo entiendo Porque... Se nos va a liar Te puedo ayudar con el arco Desde la altura A ver, Alesby, ¿tú como cura crees que es buena idea de sacar al mismísimo demonio? Precisamente porque soy cura Soy como... ¿Cómo se llama? Constantine Vale, vale, pues venga, dale con todo, nene Oh, qué bonito al amanecer Es espectacular, Alesby Mi última foto Mi última foto del álbum va a ser esta Dale, dale, dale ¡Woo! Está petrificado al sol Se petrifica al sol Es verdad que a esto se petrifica ¡Es un milagro! Puto Hay... ¿Ahora qué? Arturo, arturofotillo Ah, me lo do%o Ah, me lo do Inside Ay Aaaaa Pero, me lo do Pero, me lo do Pero, me lo do Vale, pues saca en un sitio donde no le dé la luz del sol ¿En la iglesia? Pues venga Que no se hable más Vale Esto oye, esto vas a hacer historia, a Alesby Sacando a un demonio en la iglesia, eh Ha sido espectacular, la verdad las monjas van a flipar pudo mirar desde arriba yo, increíble y te hago la foto venga dale 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 ahí va que no tengo el escudo me esta comiendo al cura ayuda ayuda me la lia me la lia vae 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 ayuda de calle que no escape de la iglesia ahora 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 dale dale la botella que viva que hay rumbo de sangre izquierdo izquierdo toda dale 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 a saco dale a saco que no puedo mas mas gracias ha sido tan bonito a lesbi y asi willy es como hemos derrotado al demonio tremenda fuerza padre a lesbi se lo tolado se lo tolado en mi interior a lesbi esta poseido a los 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 y ya estoy mucho mejor ya estoy mucho mejor eran gases ya eran gases Gracias, señor.